La Corte Suprema de Justicia ha decidido revisar el caso del exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres, condenado junto a dos de sus secretarios por la muerte del locutor Emeterio Rivas. La solicitud había sido elevada ante el alto tribunal por los apoderados del exalcalde, por sus familiares y por periodistas liderados por el director del diario El Frente, Rafael Serrano Prada. Bueno, los periodistas que suscribimos esa solicitud de revisión del caso de Julio César Ardila los hemos hecho convencidos de la razón que le asiste a la sociedad santanderiana de defender a un funcionario que, como el doctor Julio César Ardila, siempre dio demostraciones de respeto por la Constitución y de la ley y que nunca estuvo comprometido ni con grupos de extrema derecha ni con grupos de extrema izquierda como para que se le haya condenado como presunto determinante de un asesinato. Ya en el pasado la Corte había negado esta solicitud, pero hoy, luego de más de seis meses de haberse erradicado una nueva solicitud, se conoce la admisión que podría significarle la libertad a Ardila Torres. Yo nunca he creído que el doctor Julio César Ardila haya estado complotado en el asesinato del periodista Emeterio Rivas como lo certificaron o como lo determinaron los jueces de la República, las organizaciones de investigación, las entidades judiciales, cuando en verdad un hombre formado en la academia como Julio César Ardila ha sido siempre un hombre seguido a los principios de la ley y del respeto por los derechos de los demás. Que la justicia penal reconozca que se equivocó al condenar a Julio César Ardila como condenó a otros dos secretarios de despacho de la administración del doctor Ardila en Barranca Bermeja. Porque este acontecimiento de la muerte del periodista Emeterio Rivas se produjo en una época en que había una fuerte presión de los grupos de derecha contra los grupos de izquierda armada en el Magdalena Medio y no había justicia imparcial, sino una justicia presionada por las circunstancias que se daban en el entorno regional. Julio César Ardila Torres está condenado a 28 años de prisión, condena que cumple en la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga.